Me imagino que vos crees que todos los seguros de auto son iguales. Yo pensaba lo mismo, hasta que aseguré mi auto a través de Río Seguro. Realmente es una tranquilidad tener un seguro que te responda en el momento que lo necesites. Por ejemplo, saber que si te roban el auto, cuando te paguen, te vas a poder comprar otro igual. ¡Fiermo! ¿Qué hace Juan? Ahí tenés. A él le robaron el auto hace tres meses y le pagaron recién la semana pasada. Tenía un flor de auto. Y con lo que le pagaron, tuvo que comprar uno mucho más barato. Si lo hubiese asegurado a través de Río Seguro, te podría haber comprado el mismo auto que tenía. Ah, y encima contratarlo es re fácil. Lo haces por teléfono y en el acto. Yo también aseguré mi auto a través de Río Seguro. Y la verdad es bárbaro, porque además de ser serios y confiables, nos ofrecen una cobertura por robo total y parcial. Y encima los cristales y los neumáticos me los reponen en el día. ¿Seguro de autos? No pensés más. Río Seguro es tan completo que si tenés una emergencia con el auto, te mandan auxilio mecánico, si es donde estés. Y si te lo roban, Río Seguro te presta uno por cinco días. Un gestor te hace todos los trámites. Ah, y además una cuota gratis. Bueno, después un montón de ventajas más. ¿Viste lo bueno que es? Y además el precio es re accesible. Y una cuota es gratis. Por eso yo no solamente aseguré mi casa a través de Río Seguro. Ahora también aseguré mi auto. Y ahora porque no soy la única, ¿eh? ¿Qué estás esperando? Llamá ahora al 4341-3080. Río Seguro. La tranquilidad de tener todo bien asegurado.